El fundador de la primera unidad de militares disidentes del ejército sirio, el coronel Hussein Jarmouche, fue ejecutado la semana pasada por las fuerzas de seguridad sirias. La denuncia fue hecha por la Liga Siria de Derechos Humanos. Jarmouche fue el primer oficial sirio que declaró públicamente su oposición al régimen del presidente Bashar al-Assad.